Historias de la Nueva España Durante la época prehispánica, las nutrias abundaban en diversos territorios de México, pero con la instauración de la colonia, el mercado de pieles de nutria se intensificó para satisfacer la demanda de un mercado integrado por la Nueva España, Europa y Asia. Como en toda actividad comercial, el contrabando no se hizo esperar, y en 1803 arribó al puerto de San Diego la embarcación Alexander Boston. Con el pretexto de marineros enfermos y escasez de víveres, la tripulación norteamericana desembarcó. Sin embargo, al realizar una inspección, las autoridades novohispanas encontraron 491 pieles de nutrias dispuestas para su venta ilegal al comercio de la peletería. A pesar de que el capitán de la embarcación declaró haber negociado las pieles con hombres de pueblos originarios y hablantes del español, fue retenido junto con la tripulación. Aunque varias personas pidieron hacer uso de las pieles, las autoridades decidieron ponerlas en venta en la región de Tepic, pero antes de enviarlas se dieron cuenta de que ya estaban en mal estado. Y para evitar enfermedades entre los pobladores, simplemente decidieron aventarlas nuevamente al mar. Conoce el relato completo.